Hey, uh-oh, 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 yeah, hey Mami, yo casi no salgo, pero por ti más nunca viro Por ti más nunca viro Tenemos tanta confianza que cada vez que lo hacemos siempre nos vamos a güiro Nos vamos a güiro Mami, yo casi no salgo, uh-oh, pero por ti más nunca viro Por ti más nunca viro Tenemos tanta confianza que cada vez que lo hacemos siempre nos vamos a güiro Yo estaba fumando creepy, ella estaba bebiendo vino Voy a la segura, yo nunca divino Desde la primera dijo que lo hago divino Después que me comas, si quieres sigue tu camino Y yo casi no salgo, uh-oh, pero por ti más nunca viro Por ti más nunca viro Tenemos tanta confianza que cada vez que lo hacemos siempre nos vamos a güiro Uh-oh, 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 uh-oh-oh Tengo confianza contigo y mira que yo no confío Tengo el corazón frío, yo que tú no desafío Mi abuelita me bendijo y me brindó un crucifijo Me pidió más precaución en las mujeres que me fijó Sin ti yo no sé qué seré Yo siento que enloqueceré Y sexo, tu amor, déjame saber Pa'l tiempo no perder Ya me aburré dormir solo Cierro los ojos y me llega tu imagen Necesito un depojo, yo te haría de todo Pero a tu antojo Pueden haber más, pero es a ti a la que escojo Me aburré dormir solo Cierro los ojos y me llega tu imagen Necesito un depojo, yo te haría de todo Pero a tu antojo Pueden haber más, pero es a ti a la que escojo Mami, yo casi ni salgo Pero por ti más nunca viro Por ti más nunca viro Tenemos tanta confianza que cada vez que lo hacemos Siempre nos vamos a huiros Nos vamos a huiros Mami, yo casi ni salgo Pero por ti más nunca viro Por ti más nunca viro Tenemos tanta confianza que cada vez que lo hacemos Siempre nos vamos a huiros Yo estaba fumando creepy Ella estaba bebiendo vino Voy a la segura Yo nunca divino Desde la primera dijo que lo hago divino Después que me comas Si quieres sigue tu camino ¡Adiós! 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 Gracias.